Bueno, bienvenidos a la serie Clash of Insanity, chicos y chicas. Vamos a continuar con un capítulo más de la serie esta, que hace un par de semanas que no continúa ninguna parte más de la serie esta, así que... Bueno, por hoy vamos a continuar. A ver, lo dejamos en esta parte del mapa, lío en alta mar. Vale, pues venga. Vamos a completarlo. Vale, tenemos dos sitios, tenemos enfrente y por aquí atrás. Pues venga, por aquí atrás. Vamos a ver. Vale, creo que esta parte ya se hizo. Sí, además, sí, estamos en otra parte del mapa, laboratorio ICB. ¿Y están todas las gemas? Pues nada, media vuelta. Crash. Bien. En la fase anterior, no obstante, si no recuerdo mal, nos faltaron un par de gemas por coger. Aunque bueno, como ya sabéis, los que seguís esta serie desde el principio, que bueno, la serie tampoco lleva muchos capítulos, lleva... Este es el capítulo 7, si no me equivoco. Pues, como ya lo dije al principio, y un par de veces, si no recuerdo mal también, pues esto es un display, chicos, no es una guía, ¿vale? Así que, como tal, pues, vamos a centrarnos solo en completar, a ver, cuidado, lo que es la historia y ya está. Aunque no cojamos todas las gemas, pues tampoco pasa nada. Mi intención, como ya... Ya sabéis lo que... A ver, Crash, tío, joder. Los que sepáis que, bueno, un let's play, pues es eso, no es un 100%, sino... Simplemente es, bueno, completar la aventura principal y ya está, sin coger el 100%. A ver, venga ya, tío. ¡Qué torpe, Crash! A ver... Venga, con calma, eso es. Tú puedes. Ahora. Vale. ¿Cuántas vidas tenemos? 37. No está mal. A ver, hostias, aquí hay otra vida, una máscara. Pero está... Está difícil. Me da miedo que aquí, Crash, se va a desintegrar muy rápido, ya verás. Vale. Vamos. Bien. A ver, seguimos en este mapa, verás, sí. Vale, ahora hemos pasado... De zona helada a una especie de fábrica. Me gusta. Vale. A ver, aquí tenemos monos saltarines. Hostia puta. Pues allí vais a quedar. Vamos a ver. Una gema. Vale, un poco difícil. Joder. Voy a coger. A ver, monitos, cabrones. Voy a saltar. Voy a saltar a la de tres. Una, dos y tres. Vamos. Hostias. Que me caigo. Vamos. ¡Tarzanes, hijos de puta! ¡Fuera! Bien. A ver, tenemos ahí dos vidas. Pues, a ver. Va a ser un poco arriesgado dar la vuelta, pero... Vamos a intentar cogerlas. Venga. A ver, estos putos monos. No nos cuelgan con ellos. Hostias. Mierdas. Sabía yo. A ver. Puf, un salto un poco difícil. Va a estar chungo llegar ahí. Vamos, Crash, tú puedes. Vale. Muy bien, tío. No pillas ninguna vida, encima pierdas una. Qué tonto eres. A ver, que al final me caigo otra vez, ya verás. Vamos, vamos, vamos. Bien. Joder. No tienes equilibrio, Crash. Qué demonios. Vale, despacito. Vamos allá. A ver. Salto adelante. ¡Cuidado, Crash! ¡Otra vez, tío! ¿Cómo se nota, tío? Que llevo mucho tiempo sin manejarte. Me cago en todo. Cuatro vidas aquí perdidas. Otra más. Venga. Y seguiremos perdiendo vidas. Míralo. Joder. Putos monos, cabrones. Cabrones, cabrones. ¡Fuera! Vale, venga, Crash. Sostente ahí. ¡Ay! ¿Pero qué coño me ha dado? Menos mal que tenemos 32 vidas. Por Dios, hemos... Hemos gastado 8. Casi 8. A ver. Venga. Ahora. Por fin, hijo. Menos mal. Gracias. Pues venga, sigamos. A ver ahora dónde lleva esto. Ahí estás. Bicho al demonio. ¿Qué me has traído, tío? Ratas. Hostias. Lleguen misiles. Ahí por dónde es. Otra rata. Venga, afuera. A ver, supongo que será por aquí. Sí, porque no hay otro camino más. Para seguir, pues venga, por aquí. A ver. ¿Cómo es esto? Venga, afuera. Bicho barbao. Invasión de ratas. Pues venga, afuera. Va a haber que fumigar aquí. Vale, otra gema. Tenemos dos. Bien, la azul. Si veo pensil, la azul. Y hasta la verde, vale. Pues venga. A ver lo que tardamos en encontrar la siguiente. Vamos a ver. Demonios. ¿Cuántas ratas? Joder. Hostias. Venga, ratillas. ¿Quieres jugar? Pues venga, yo también juego con vosotras. A tomar por culo. A ver. Hay más cajas. Al fondo estoy vende una, pero no sé si es una vida o no. Pero en cualquier caso vamos a dejarla ahí. Sigamos. Checkpoint. Bien. Vale, otra gema. A por ella. Vale. Esta musiquilla está... Está chula. Me gusta. A ver, ahora pasamos... Hostias. Quita el medio, rata asquerosa. Vale, a ver cómo es esto, tío. Vale. Vale. Llegas. Pues nada. A ver ahora cómo pasamos aquí sin perder ninguna vida. Que va a estar complicado. Me da a mí que una vida... Bueno, una o más van a caer aquí. Ya verás. Vale, muy bien. De cabeza. Así me gusta, Crash. Llegas. Llegas, tío. Ese salto era tuyo. Vale. A ver, creo que es así. Con la barricada y con el salto... Llegamos ahí. No, tío. Va a haber que pensar de cruzar otra manera. En otra manera diferente. Vamos a ver. Vale, ya está. Bien. Aleluya. Al agua. Al agua. Torpe, Crash. Joder. Llegas, llegas. Pero... ¿Por qué coño no llegas, tío? Tío. Uy, ese salto está difícil. Está muy difícil alcanzar esa gema. Vamos a ver. Crash, lo más sencillo sería saltar por el otro obstáculo que hay delante. Sí, porque de este está... Está más que visto que no se llega. Vamos a ver. Venga ya, tío. Crash. 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 Qué decepción, tío. Te ahogas muy rápido. Venga, ahora. Vale. A ver. Joder, la madre que me parió. Qué torpe, tío. Este nivel no es el mío, chicos. Estamos perdiendo un bogollón de vidas. Vale, a ver ahora. Vamos a ver. Ahora. Vale, ahora mierdas. ¿Cómo cojones cojo esa gema? Vamos a ver. A ver, Crash. Piensa. Usa la cabeza, tío. Vale. Igual hay que pulsar uno de esos interruptores que hay por aquí. Pero va a ser un poco peligroso volver atrás. Sí. Vamos a pasar porque seguramente nos van a matar, chicos. Esa gema, pues, nada. Se quedará ahí. A ver, porque desde aquí es imposible coger. Claro está, ¿verdad? Sí. No se llega a nadar. Sigamos. ¿Cuántas hemos cogido? Hemos cogido tres. ¿Qué es? Y no se. ¿Enh? Gracias por ver el video